Hola amigos, Marta Alicia, Sazonal Coserima, saludándolos y dándole las gracias como siempre, por su apoyo, por sus likes, por compartir y pues hoy en especial amigos, esta receta se la voy a dedicar a mi comadrita hermosa Yoli Rodríguez y les voy a confesar, ¿por qué? Porque el otro día me mandó un mensaje y me dijo, y una foto también, y me dijo, comadrita me hice una ensalada muy rica, muy facilita, o así es de que, quiero que le haga para sus videos, así es de que, comadre, ya sabe que soy mujer de palabra, aquí está la receta que usted hizo, pero no me compartió. Vamos a ver, aquí tenemos, se supone que este es el ingrediente estrella, es este, son pedazos de pechuga de pollo, vamos a ponerlo en nuestro refractario, miren nomás, ella dijo que salió deliciosa y obviamente que yo le creo y aparte de que, de que es mi amiga de, del alma, este, es una suscriptora, si es de que vamos a complacerla. Aquí amigos, está el pollo, aquí tengo yo apio, ya picadito, voy a poner poquito, y aquí tengo una manzana, la verde, la mitad, que va a ser mucho menos, lo que voy a, a poner, pues esto no les voy a dar cantidades, porque ustedes saben, que es el gusto de cada quien, aquí para mi gusto, yo le pongo más manzana, no, si le puse la mitad de la manzana, amigos. Y, todavía, no, si, poquito más apio, aquí le puse, a, son 10 onzas de pollo, amigos, le puse una rama de apio, finamente picadito, y media manzana verde, eso es lo que, tenemos, aquí. Entonces, las órdenes de Jolly son, digo, los deseos de Jolly son órdenes, ella quería que hiciera, este video, y, pues, le vamos a agregar, unas, Cranberries, le vamos a poner, mayonesa, y si ustedes les gusta el limón, pues, le ponen, poquito limón, amigos, y vamos a, revolver, no le voy a poner mucha mayonesa, amigos, miren nomás, pero, comadre, esto no me dijo que le pusiera Jolly Rodríguez, almendras, pero usted sabe que tiene una amiga que siempre anda alterando, recetas, poquitas almendras, de puro coraje, así nos va a quedar, esta ensaladita, y, ya que no saben, con que la voy a acompañar, y, estas, deliciosas, tortillas chips, las vamos, a, como ya, la vamos a comer, se las voy a poner, aquí, esto es algo que ya lo vamos a, a comer, esto, Jolly, no me dijo con que se la comió, pero, pero bueno, usted sabe que su amiga, hace lo que le da su gana, entonces, amigos, pues, esta es, la ensalada, petición, de Jolly, Rodríguez, por si alguien la conoce, que les confieso, amigos, que yo tengo, tres, amigas, que se, llaman, Yolanda, y se apellidan, Rodríguez, así es de que, ella va a saber, cuál es, la que me dijo, hágame por favor, esto en sus videos, amigos, hemos terminado, gracias por todo, y, los invito a preparar, esta rapidita, ensalada, o un por mientras, mientras viene la comida fuerte, para, matar, el hambre, provecho, vuelvo, en un próximo video, no sin antes, decirles, gracias por todo, y, bye.